Alerta increíble pero cierto. El dilema de Kamala. Entre la espada y la pared tras el desastre de Biden en el debate. En medio de la tormenta que desató el caótico desempeño del presidente Biden en el reciente debate, la vicepresidenta Kamala Harris se encuentra en una posición más incómoda que un cactus en la playa. Mientras los mensajes de pánico volaban como confeti en una fiesta, Harris, el nombre más obvio para tomar el relevo, quedó eclipsada por otros demócratas como Gavin Newsom y Gretchen Whitmer. Aquí te contamos cómo se vive el drama desde dentro, con un toque de spanglish y caló que le da sabor a la noticia. Cuando Biden empezó a tambalearse más que un borracho en feria, Harris tuvo que jugar su papel de buena soldado. Como dijo el estratega demócrata Michael Trujillo, su mejor estrategia es ser una vicepresidenta increíble en privado. Sin mucho margen de maniobra, Kamala salió a defender a Biden en entrevistas programadas con CNN y MSNBC, reconociendo el desastre pero proyectando confianza. Quería que se reconociera lo que todos estaban viendo, comentó un alto asistente de Harris. Al mismo tiempo, su equipo estaba más nervioso que un pavo en vísperas de Acción de Gracias, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría ser desastroso. Si hace algo externamente, solo entregará historias a los periodistas, añadió Trujillo. A pesar del debate desastroso, Harris se mantuvo firme atacando a Trump y desviando la conversación hacia los logros de Biden. Lo veo en la oficina oval negociando acuerdos bipartidistas, dijo en un mítin, haciendo malabares entre la lealtad a Biden y su propia ambición política. Sin embargo, sus aliados están más frustrados que un niño en castigo. Ven cómo otros nombres ganan tracción, mientras Harris, la primera mujer negra y del sur de Asia en ser vicepresidenta, es pasada por alto. El hecho de que la gente siga volviendo a esto es muy ofensivo para muchos de nosotros, se quejó un veterano demócrata. En un giro irónico, Harris podría ser el activo más grande que los demócratas tienen si Biden decide retirarse, ya que ella tiene acceso a las arcas de la campaña. Pero el escepticismo sigue siendo fuerte. Tenemos que ganar estas elecciones, dijo un demócrata de la Cámara, señalando que Harris aún tiene que convencer a muchos dentro del partido. Así, entre risas nerviosas y suspiros profundos, la situación de Kamala Harris refleja un delicado equilibrio. Mientras defiende a Biden, también se asegura de que todos sepan que, si llega el momento, está lista para tomar el mando. Un drama político digno de una novela, con un toque de humor y realidad que solo en la política americana se puede encontrar. ¡Qué dilema no!